hola amigos estamos de vuelta con un nuevo vídeo esta vez haré un tutorial de cómo ponerle disfraces a las plantas de plants vs zombies 2 versión 7.0.1 así que vamos con el link de la descarga también quiero decirles que estará en la descripción del vídeo y también el canal del señor pea ya que como el link de esta descarga no es mío aquí encontrarán un vídeo suyo haciendo lo mismo aquí está disfraces de temporada así que este vamos a empezar hay dos métodos para descargar el archivo de disfraces de temporada pueden ir a abrir en el navegador seleccionar cualquier carpeta yo por ejemplo voy a seleccionar la de héroes que es la del otro juego de plants vs zombies y ya nada más le dan aquí en like config le dan a descargar y hacen los mismos pasos como lo hice ahorita voy a quitar esto y bueno este hacen los mismos pasos con estos tres archivos holiday valentine y halloween y también hay otra forma de descargar esta cosa este creo que era por aquí si no me acuerdo ya me acordé que era este desde la aplicación de mega voy a pausar el vídeo porque que no se puede esperarme tantito listo también como les había dicho hay otra forma también lo podemos descargar desde la aplicación abrir en la de mega si ustedes tienen una cuenta de mega pueden registrarse desde la aplicación bueno pueden éste como éste ya iniciar sesión desde la aplicación de mega o desde aquí no sé cómo ustedes gusten ya que le damos en descargar aquí vamos a seleccionar la carpeta de destino ustedes ya eligen a su manera yo lo voy a que hacen en mega downloadings le vamos a seleccionar y ahí se supone que ya se está descargando como están viendo perfecto ahorita que termine bien ya lo tenemos descargado ahora lo que vamos a hacer es ir al explorador de archivos este explorador de archivos es una como versión pro o algo les de bueno ustedes pueden descargarse esta porque como el explorador de archivos pro necesita dinero real pero este es totalmente gratis así que yo mejor voy a usar voy a usar este bueno este le vamos a dar en donde dice don lo a que si ustedes lo habían descargado este si ustedes lo habían descargado desde el navegador pero si lo han descargado desde la desde la aplicación de mega nada más tienen que ir a donde dice mega don lo aks donde está o solo que dice mega no lo encuentro por aquí aquí está me ganó lo han disfraces de temporada y aquí estarán los archivos y ahora para ponerlo este hay que seleccionar la carpeta seleccionamos ahora le damos a estos tres puntitos copiar a android data con punto ea punto game punto pbz 2 y un bajo brown le damos en ok perdón estén ahí en la carpeta ya me estoy confundiendo perdón en files nova cop y cdn punto 7.0 y aquí ya éste le vamos a dar en ok quieren aplicar todo sobre escribir y bueno yo había seleccionado el de los disfraces de héroes así que voy a pausar el vídeo para abrir el juego primero tengo que desactivar mis datos móviles porque si no se puede crashear el juego o hay también se me olvidó decirles que los disfraces también pueden funcionar con los datos móviles o también con internet no pasa nada pero si ustedes tienen un hack o mod este en el juego si se les puede quitar así que yo voy a quitar esto porque esa vez se me había crasheado el juego y no entiendo por qué voy a pausar el vídeo para mostrarles listo ya estamos de vuelta ahora le vamos a dar en jugar vamos al almanaque y como están viendo el girasol tiene la unas gafitas o lentes rojos como lo muestra en el en el juego de pvz héroes y también lance guisantes tiene el disfraz de sombra verde no es tiene bueno no me hacen los nombres de los héroes de pvz del otro juego bueno a ver este traje ya venía con la tienda de toda gratis el hack también vamos a tener a bong choy voy a cambiar de disfraz ahí lo tiene ahora con la otra planta la museta crudo también ahí está y no sé con la otra planta este puede tener los disfraces de pvz héroes pero bueno este también ya en el próximo vídeo les mostraré la el hack de toda la tienda bueno toda la tienda gratis y así podrán conseguir el disfraz de esta planta de hoja dorada con un disfraz de super saiyajin del goku y bueno eso fue todo espero les haya gustado el tutorial suscríbanse activen la campanita y den el like al vídeo chao